¡Hola! ¿Alles gut? Hoy veremos los saludos formales más usuales. En otro episodio, te contaré cómo saludar informalmente a tus amigos y conocidos en los Países Bajos. Con estos saludos, ya puedes darte cuenta de que la pronunciación en neerlandés tiene ciertas particularidades. La G, por ejemplo, suena gutural, fuerte y decidida. La combinación de vocales O-E suena como nuestra U hispana. Bueno, llegó la hora de despedirme. Hasta un próximo episodio. ¡Toxins!